El día de hoy, yo estoy enviando una carta al hermano Franklin Vargas García, Secretario Ejecutivo de la Federación Única de Campesinos, Pihua y Quitumpa de Santa Cruz, donde le estoy invitando a una reunión para el día de mañana aquí en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Se ha tomado la decisión para fines de este mes convocar a una cumbre de la tierra en el Departamento de Santa Cruz. Consideramos que esos son los espacios y los escenarios donde debemos debatir, donde debemos recoger las demandas. Cuando los hermanos llegan a la ciudad de Cochabamba, fue una comisión del Ministerio de Gobierno, más propiamente el Viceministro de Seguridad Ciudadana, a visitarlos, a escuchar las demandas. Posteriormente ya en el trayecto de Cochabamba a La Paz, en la localidad de Panduro, fueron visitados por el Ministro de Gobierno y por el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras para también escuchar sus demandas, para atender los requerimientos que tienen estos hermanos y hermanas de la Federación de Santa Cruz. ¡Gracias!